Bueno, 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 me he levantado hace aproximadamente una horita o así, son las 10 de la mañana, he estado estudiando un ratito, he dicho, eh, me he cansado, voy a scrollear un ratito en el Twitter, voy a hacer unas cuantas diarias de algún jueguito, etc., para tomarme un pequeño descanso. Yo siempre tomo, suelo hacer descansos cada horita, cada, bueno, sí, cada 45 minutos, cada horita del estudio, y oye, me he encontrado con una noticia realmente increíble, la cual, sinceramente, me ilusió un montón, y que yo creo que a la comunidad de Boku no Hero Academia o My Hero Academia le va a encantar. ¿Cuál fue el problema de My Hero Academia de Strongest Hero? Personalmente, el juego me encanta, pero los desarrolladores han demostrado, en varias ocasiones, ser unos completos monos. Mucho cuidado, porque lo que os voy a comentar el día de hoy, también tiene su peligro, pero de igual manera es algo que me hace muy feliz, y que estoy seguro que a toda la comunidad de My Hero Academia también la hará muy, pero que muy feliz. Así que, gente, estamos ante el anuncio de la versión global de My Hero Ultra Impact, uno de los juegos que llevo literalmente, o sea, me parece muy curioso, porque llevo como una semana o dos diciendo, oye, es que lo quiero probar, oye, es que me extraña que no lo haya instalado aún, y sigo sin instalarlo, pero, eh, mejor, o sea, me han lavado el cerebro, no, me han leído los pensamientos, me han leído el cerebro, y van a sacar la versión global de My Hero Ultra Impact, versión global que obviamente la daremos muchísima, pero que muchísima caña. Sinceramente, me gusta muchísimo más este tipo de juegos, en los cuales puedes coleccionar como tal ilustraciones, splash arts de tus personajes favoritos, que no un juego en el que coleccionas, por así decir, lo que viene a ser el, el, ¿cómo decirlo? El, el personaje en 3D. Esto no le quiero quitar mérito a My Hero Academia Strongest Hero, me parece uno de los gameplays más divertidos, junto con One Piece Fighting Path, que he probado en un juego de móvil, sin embargo, y esto os lo he dicho muchísimas veces, un juego de móvil bueno, es aquel que se puede jugar mientras cagas, tranquilamente, perdón por la expresión, o mientras vas andando por la calle, que esto lo dijo ayer Mario, y tiene toda la razón del mundo. Cuando vas andando por la calle, pues bueno, vas a cruzar la calle, y sin que tengas peligro de que te atropelle un coche, pues miras un segundo y haces ¡pum! Y te cargas al boss enemigo, lo cual, pues bueno, no puedes hacer en ciertos juegos. Así que, My Hero Academia Ultra Impact, tengo entendido que es un juego por turnos, muy similar a lo que podría ser, por ejemplo, Shaman King Fumari Chronicle, que es un juego que os he subido al canal recientemente, y que espero que también saque su versión global, y que también no, y que es propiedad, cuidado con esto, a mí esto me da mal rollo, de Bandai Namco, al igual que lo es One Piece, Treasure Cruise, puede ser, y también uno de los últimos juegos que también ha tenido mucho... ¿Ha sido Bandai? ¿De Slime? No, ¿verdad? No lo sé. En fin, no es relevante. Al final, lo importante es que sale un nuevo jueguito, no os voy a mentir, estéticamente, desde fuera, lo que son las ilustraciones auténtica maravilla, vamos a revisar un poquito la página web, y he de mencionar que lo que es el gameplay como tal, estéticamente no me llama tanto, ¿por qué? Porque son muñecos muy chivis, muy chivis. Sin embargo, pues bueno, no quita que pueda ser un muy buen juego, no quita que pueda ser divertido, y no quita que lo voy a turbodestruir, os lo digo desde ya. Así que vamos a revisar un poquito lo que sería esta página web, que pinta muy pero que muy bien, ya está disponible el preregistro, según un colega me han dicho que aparece que estará disponible en abril de este año, así que pues bueno, nos quedan unos poquitos meses de básicamente espera, pero oye, bastante bien, obviamente con los preregistros, con los preregistros pues conseguiremos bastantes recompensitas, ¿no? Como estáis viendo por aquí, cada 30.000 players que se preregistren se van a conseguir 50 hero gems, que supuestamente es lo importante para un single. Finalmente, si se registra la cantidad de gente necesaria, pues conseguiremos las gemas necesarias para un multi, que es lo típico, pues bueno, para empezar en el juego y hacer el típico redroll, ¿no? Ya sabéis que esto es bastante común. Aquí tendríamos la que viene a ser, bueno, lo que viene a ser el... ¡Aaah! No me chilles, lo que viene a ser el anuncio del juego, así que vamos a verlo, vamos a echarle un ojo. ¡Bandai Namco! Me cago en la puta Bandai, que infeliz me haces. Pero bueno, es lo que hay. Tenemos Twitter oficial, tenemos Facebook oficial, lo cual me hace muy pero que muy feliz, así que seguir, campanita, y al Facebook no voy a entrar porque al Facebook no le interesa absolutamente nadie. ¡Maravilloso, gente! Tenemos preregistro de este juegaso, estaré trayendo toda la información al respecto de este jueguito, obviamente. Y por aquí pues vamos a revisar un poquito lo que sería la página web, como estáis viendo por aquí. Y, pues bueno, los jugadores se enzarzarán en peleas de 3 contra 3 con, básicamente, sus quirks y demás. Aquí estaréis viendo, pues bueno, un poquito lo que es la interfaz, algunas ultimates, etcétera. Y ya os lo digo, desde fuera no me llama tanto, pero no quita que pueda ser tan divertido como a priori podría pintar también. Y también mencionar que, obviamente, pues bueno, los Splash Arts son otro rollo. Soy mucho más de este tipo de ilustraciones que, básicamente, insisto, coleccionar un personaje en 3D. A mí esto me flipa, de verdad. Nos dice que vayamos a la main quest para enfrentarnos a batallas familiares con lo que vendría a ser la historia del anime, como estáis viendo por aquí. Tenemos la batalla contra Overhaul en ese escenario, también, pues bueno, justo después, cuando estaría con el Midoriya 100%. Algunas ilustraciones más, algunos Splash Arts, este de Davi, este de Toa, son una auténtica locura, son realmente increíbles. Y por aquí, más ilustraciones de la serie, que si algún Deku, que si los profesores de la UA, esto del concierto, que sinceramente me parece una maravilla, el Todoroki. Y bueno, pequeña quejita, otro de estos gachas que se juegan en horizontal. Me gusta mucho más que se juegan en vertical, pero bueno, pequeña quejita, no hay mucho más que mencionar. Tendríamos nuestra propia base, que, bueno, me recuerda bastante a lo que vendría a ser el My Hero Academia de Strongest Hero, pero bueno, creo que es bastante más utilitaria, tiene más cositas, así que perfecto y es bastante más customizable. Bueno, customizable no, sino que, como veis, pues bueno, tendríamos la base de los héroes. Y esta que entiendo que es la base de los villanos, o que básicamente puedes cambiar tú el fondo, ¿no? Así que sin más, maravilloso, tiene muy pero que muy buena pinta y le daremos muchísima caña. Tengo bastante hype, gente. My Hero Academia de Strongest Hero a mí personalmente me parece un buen juego, pero que obviamente, pues las circunstancias han hecho que esté actualmente donde está. Y sinceramente, My Hero Academia Ultra Impact, que es algo que llevo esperando desde que se anunció, y bueno, tengo muchas, muchas ganas de que llegue a la versión global y ya es una realidad. Simplemente quedan unos meses. No está confirmada la fecha de salida, insisto, según la tienda de iOS, estaría disponible para abril, pero no os lo voy a confirmar porque realmente no lo sé. Vamos a revisar un poquito lo que viene a ser el Twitter, a ver si han puesto algo más, pero creo que no, simplemente no nos dicen exactamente lo mismo que ponen en la página web y ya estaría, ¿no? Literalmente no han puesto absolutamente nada más. Así que, ya sabéis, gente, os voy a dejar en la descripción el link para que os pre-registréis al jueguito y en cuanto esto salga, de verdad que le daremos una auténtica caña. Nos vamos a poner enfermísimos a jugar a este jueguito. Un juego de My Hero Academia en el que coleccionar, que es para mí algo muy importante en los gachas, y le daremos una auténtica barbaridad de vicio. Espero que os haya gustado el vídeo y espero que os haya encantado la noticia. Mientras tanto, seguiremos con el contenido habitual y obviamente cuando llegue el momento, seguiremos con el contenido habitual. Se vende el The Seasland Cross, My Hero Academia Strongest Heroes, Shaman King, Fumari Chronicle, y ahora se nos une un cuarto My Hero Academia Ultra Impact. Muchas, muchas ganas que junto con el nuevo juego de Naruto, que se anunciará dentro de poco, serán ya cinco juegos, que es una muy buena rima. Yo creo que está bastante, bastante bien. Así que espero, gente, que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado la noticia. Ya sabéis, dadle un pedazo de like, suscribiros al canal para estar atentos a todas las novedades sobre este jueguito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!